¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video chicos Y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador Aparte de eso, por supuesto, ¿Cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos Como se los deseo siempre, como se los digo siempre Y en verdad espero estén pasando un poderoso día Porque miren, ¿Qué les trae Manu preparado para el día de hoy chicos? Pues como les prometí hace 6 días chicos, hace casi una semana Y ustedes cumplieron chicos, me refiero chicos Estoy hablando del video de jugando con el Aratomis El nuevo Mutante de Incursión chicos, con solo Orbe de Ataque chicos Yo pedí creo que una meta de, no sé, 600 likes o 500 No recuerdo chicos, pero en verdad lo reventaron Y ese video llegó a 1000 likes ¿Y cuál era el reto chicos? Que si se llegaba a esa cantidad de likes Jugaríamos con un Aratomis con Orbes de Escudo chicos Lo cual haremos el día de hoy, porque en verdad muchas gracias por el apoyo chicos Muchas gracias, aquí como ven ya por fin subí el segundo Aratomis al nivel máximo Por eso fue que demoré en traerles el video amigos, para que comprendan Y entonces aquí les va otro reto interesante chicos ¿Qué pasaría si este video también llega a esos 1000 likes chicos? ¿Qué les pasaría? Mejor dicho, les gustaría ver un video solo jugando con 3 Aratomis Porque aquí tenemos nuestro tercer Aratomis en platino chicos Que los estamos subiendo de nivel Y ya a este le pondríamos pues otra combinación Que si fortalecimiento o full debilitamiento Así que ya saben chicos, 1000 likes Chicos, un K de likes Sé que pueden ser muchos, sé que pueden ser demasiados Pero espero lleguemos y tengamos ese video de jugando con 3 Aratomis Me esforzaré, trataré de subirlo rápido para que tengan ese video lo más antes posible Ahora vayamos directamente al punto del video Y es que jugaremos con el Aratomis con combinación de orbes de escudos Amigos, así que le ponemos el orbe especial de escudo Eso sí, para que vean, ok, se echa 17000 el múltiple Con uno solo recuerden, con uno solo Así que lástima que no tengo orbes level 5 No he comprado en la tienda level 5 de escudo Ya será para la próxima Pero nos conformaremos con lo que son los orbes level 4 de escudo Así que le aumentamos un 22% más Que ya serían 32000 de escudo El múltiple, el individual 49000, casi 50000 Vamos a agregarle otro de escudo chicos 22% más Nah, de loco 68000 de escudo individual Y de múltiple 45000 Chicos, casi 46k Contando un solo mutante que ataque Entonces el múltiple sería mucho Y bueno, ya mi recomendación Obviamente full escudo no sería como que algo tan aprovechable Lo mejor que se le puede poner es por lo menos uno de ataque chicos Recuerden eso, uno por lo menos de ataque Ya podrían poner, probar en verdad full escudo Que tal vez lo intente en otro videito O en otra ocasión Pero yo creo que uno de ataque pues convendría Entonces aquí tenemos armados a nuestro Aratomis de escudo Así que, que más A ir directamente al PvP A ver que tal funciona la combinación De este mutante chicos Ok, aquí tenemos presente una defensa algo interesante Ok, el amigo indica que puede tener un Zeus Y lo demás full mítico Así que super, pero que super conveniente Lo del Aratomis Así que metemos un heredero mamado Y donde está el Aratomis Que yo le coloque mosqueterón El mosquetero Y vamos a llevarnos un tag Ya saben, por si las duditas Por si las duditas A ver que es lo que trae Porque puede tener Gloover O archivista doble Gloover Que de hecho Uff, menos mal no es doble Gloover Porque la pasábamos mal Pero nos presenta un Zeus Que eso ya nos da una ventaja total Veamos Orbes Full ataque velocidad Forta Vida level 7 Uff Mamado los Orbes del rival Así que es que esto es una gran ventaja Ya llevarnos un mutante Nos da una absoluta y tremenda ventaja Lástima que ese Gloover nos debilita Y pues no vamos a ver como que el potencial total Del multiplecito aquí Que vamos a hacer Claro, aunque aquí lo más conveniente Es hacer un individual No un múltiple Pero me gustaría ver el escudo total Pero no chicos Vayamos a lo conveniente A lo más bonito A lo que pues nos ayudaría En la batalla Así debilitamos un poquillo Porque les recuerdo Que tiene dos Orbes de Forta Así que no sería tampoco la gran cosa Uy, si fue bastante El debilitamiento De locos Y vieron el escudo Chicos Vieron el escudo 52.000 de escudo Debilitado Uff Amigos De locos Nos llevamos a su Gloover Perfecto Le sacamos la mamá al Gloover O sea No debilitamos al Gloover Le sacamos la mamá Volvemos a ser un individual Ya aquí Pues Nos volvemos a echar 100.000 De escudo Ojo Yo mencioné 52.000 anteriormente Y era Es que ya el archivista No había quitado escudo Amigos Me parece de locos De locos La combinación de escudo Me está pareciendo Muy brutal Claro Aquí tuvimos una batalla Muy conveniente Que ni siquiera tuvimos La necesidad de usar taxito Así que Pues Ahí lo quité Pero A ver Nos dieron 100 puntos Amigos Ok 100 puntos A esta batalla No Este amigo no nos da 100 puntos Que ya Lo he enfrentado anteriormente Así que Entremos en esta batalla Creo que estaríamos Más cómodos Aquí pesadilla Creo que viene God Porque no sabemos Que puede tener El mismo Mutantito Vendría bien Donde estás Aratomis con escudo Lo curramos Y Pues sería bueno Llevar un tanquecito Aquí ya sería muy bueno Llevar un tanquecito Y que mejor tanque Que la piñata Del archivista eterno Y que bueno Que proporciona Pues Lo que sea Así que Usemos el tag Del amigo Ronnie Axel Un amigo Que ya tiene inactivo Un montonazo de años Pero que aún así Su tag está Brutalmente Mamado O sea Hace mucho daño Ok Lo malo es Es spin fury Creo que Me voy a gastar El tag No Pero está el mixo logo También Uff Está feito Está feito Creo que aquí voy a hacer Un múltiple Para debilitar un poco Y me llevaré Al mixo logo ¿Por qué? Porque Ciertamente Presenta algo feito O sea Más que todo Para nosotros Tratar de salvar Al Aratomis Porque de por si El archivista Se Se pasa por los Webis Esa defensa Que nos estamos Enfrentando Y bueno Tristemente Para nada Igual nos vamos A despedir Del Amiguito Aratomis Tristes Amigos Eso es lo que pasa Cuando no tiene velocidad El spin te doblega La pesadilla Te triplica Le hace lo que le venga En gana Y bueno Para ver Para ver Tiene 88 mil De vida Con escudo Nos toca Es llevarnos Al spin fury Con individual Y bueno Pobre pesadilla No se que va a hacer Sinceramente Va a tener Tres turnitos Pero es que Creo que ni el escudo Le va a alcanzar A tumbar Esto si es desventajas Esto si es injusto Esto si es un combate Injusto Así que Uff Adios pesadilla 176 mil Que te llevas Por el pecho Tristemente Aquí no vimos El potencial del escudo Porque Pues No tenía un combo Directamente Que pudiéramos Aprovechar Spin Pesadilla Uff 10 puntitos Y mixologo Pues le hacen Un counter Directico Así que Pues vamos a buscar Otro rival Ya sabemos Que nos dan 10 puntos A pesar de que Lo ganamos Bueno Aunque estábamos Debo parejo No me había fijado En eso Y uff Uff Nos sale esta defensa Mamona Amigos Nos sale esta defensa Mamona Que Pues Nos saltaremos Y bueno amigos Estamos de vuelta Después de un rato Buscando rival Chicos Tuve que atacar Al Evo Mamadísimo Que me acabo de saltar Y uff Me costó como 5 batallas Trate Inrumpir sus defensas O sea Sinceramente Estaba concentradísimo Me hubiera gustado Mostrarles Esas batallas Pero bueno Aquí tenemos Alguien Que nos saca Bastante Evo Parece que tiene La defensa De la típica Bueno Yo creo que tiene La de Zeus Con doble heredero Así que ya saben Tendremos que llevarnos Pesadillas Obviamente vamos a probar El mutantito Con escudo Donde está Donde está Que se pierde Amigos Que se pierde El aratomis Con escudo Y ok Spin Fury Creo que Spin Fury Es así Ah pero Bueno Bueno Confiemos En que no tenga Archivista Amigos Porque si tiene Archivista Digamos que no La podemos pasar mal Pero con la diferencia De Evo Pues se va a llegar A notar Amigos No me lo creo Mi pesadilla Saca 69.000 Y algo brutal Y su Zeus Tiene 70.000 Uff Y tiene archivista Y tiene Uff Esto está perdido Perdidísimo Perdidísimo Amigos Perdidísimo Y su Urgan Tiene respuesta Perdidísimo Amigos Perdidísimo Creo que voy a optar Por llevarme A su archivista Espero sea La mejor opción Bueno No lo es Pero Pero bueno Adiós Hubiera hecho Múltiple Hubiera hecho Múltiple Nambre Me pasé de todo No Y que el Spin Fury También saca 69 De locos Amigos De locos Vamos a ver Adiós Zeus Crítico Pues no sale crítico Porque no hice múltiple Ah No Valió Bergy Valió Bergy El anatomis Valió Bergy Todo Va a ser crítico Para escudazo Pues tampoco F amigos F en el chatcito Porque nos troleó Al amigo Pues esperábamos Una defensa De doble Heredero Si hubiera sido Doble heredero Estaríamos Un poco mejor Pero nos troleó Con eso De archivista Con Urgan Así que Wow Pero lo más troleador Chicos Lo más troleador Es lo de la vida De su Wow Amigos Que mala suerte Que mala suerte Es lo de la vida De su Zeus Me parece De locos Lo de la vida De su Zeus Así que Como haremos Para deshacernos De su Zeus Ok Podemos hacer eso Obviamente Vamos a llevar El anatomis Pero Dudo Pero Dudo Que ganemos Dudo Que ganemos A cambio A cambio Ojo A cambio Que puedo hacer Estoy pensando Amigos Estoy pensando Creo que si no Me llevo pesadilla Creo que si más bien Me llevo Este En doble Clayton Con lo que es Un heredero tanque Creo Creo yo Creo yo Que así Aquí Nos debería Ir Pues super bien Y bueno Llevamos el tag Del amigo Nico Que bueno Son los tags Que estamos usando Y bueno Espero Salga bien Lo que yo estoy planteando Aunque podemos perder Un anatomis No Menos mal Ok 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 Su Zeus Tiene 70 mil Obviamente Aquí viene muy bien Un múltiple Nos vamos a llevar El Urgan Uff amigos Ya saben Es que hay que Hay que pensarla Hay que pensarla Y miren Miren como funciona El doble anatomis Como será el triple Bueno ya sería otra cosa Pero Vamos a ver Ok Nada amigos Que got Que got Que got Que got Lo que hace El poquito de estrategia Obviamente El debilitamiento No funcionó tan bien Obviamente La diferencia De voz fortalecido Pues se nota El daño Pero Sin nada Que hacer Chicos Si por cierto No lo notaron Si no notaron Cuanto nos echamos De escudo Pues los mismos 100 mil Sin nada que hacer Archivista En verdad En frente Del anatomis Una muy buena Batalla amigos Y bueno Se imaginan Que al final No nos den 100 puntos Nada Sería de locos O sea Que me desinstalo El juego Ok 100 puntitos 250 mil De créditos Y bueno amigos En verdad Espero les haya gustado El video Les haya gustado Como es El anatomis Full escudo Casi full escudo Pero esta sería La mejor opción Para ello Ya saben amigos Si llegamos A esos mil Mil likes Jugaremos Con lo que es Triple anatomis Que veremos Como funciona En el pvp Y si es viable Para ello Así que sin más Nada que decir Chicos Dejen ese pulgarcito Arriba Suscríbanse Para mucho más Contenido DMG Y bueno Vayamos rapidito A esos Saludos Y le enviamos Un poderosísimo Saludo Al primero De los comentarios Y es para el Crack de Ronald Kaira Super saludo Para Eleazar Rondon Mega Saludazo Para Anthony Pozo Un saludito Para la máquina De Paul Sila 10 Saluditos Para ti Por supuesto Isai Gamer 82 Saludazo Que se lleva Astral World Uno más Por supuesto Amigos Para el grandioso Nuevo miembro Del canal Gonzalo Durán Se agradece El apoyo Y por último Pero no Menos importante Mega Super saludo Para Luis Ángel Molina Así que Ya saben Amigos Que les haya gustado El video Que les haya entretenido Y bueno Comenten Lo que quieran Que parte les gustó Del video Y demás Y nos vemos Con mucho más Contenido De MGG Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!